Buenas a todos, aquí GamerPerson haciendo un nuevo video y hoy os traigo el juego de los juegos, el mejor de todos los juegos para mi, Hugo 2. Joder, tío, no sé por qué me gusta tanto este juego, será porque... Fue de chico y me pegabas una jarta de reír cuando me hacía la pantalla todo a todo, pero la verdad es que no tengo oportunidad de hacer ese juego. Pues vamos a hacer un arcade, este juego es un display por parte, y ir jugando poco a poco. A ver, está cargando. Vale, aquí está bien. A ver... Primero era... Oh, I just... Lo tengo en inglés, no lo he encontrado en español. Lo tengo original en español, pero... No sé si lo tengo en español, sí. A ver... No sé si lo tengo en español. ¡No sé si lo tengo en español! Ortea! 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 El ojo... El castor. Y el padre viejo ahí, me manda una carta. Que el otro... No seas lentamente, estoy listo de ir. ¡No! A mi me hacia el exterior de la pantalla Porque es un montón de dinero Y no se puede hacer No se puede hacer todo de todo Y que la jugáramos de la música No se puede hacer No se puede hacer nada Y luego ¡Ey, ey, ey! ¡Clarado! Mmm, vale, era ti. Bye, bye. Segunda, segunda. No. No, 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 no. Aquí creo que era... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So far, so far, so good. No, 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 no. Gracias.